Bueno muchachos, aquí nos quedamos hasta cuando no no, 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 vengan a ver, dice Usted le pega tan rico y sabroso, tú le pegas tan rico y sabroso, ellos le pegan tan rico y sabroso y yo le meto monstruo Ponte pila, ponte pila, ahora cuando no no, hasta cuando no no, hasta cuando no no, hasta cuando no no, venga a ver Hasta cuando vengan todos los policías, no me voy de aquí porque este es mi día, vamos bailando, gozando, rumbeando y aquí no paramos, quién sabe esta semana Ricky Ricky, esto es rico y saboso, rumba buena con puro saúco, yo me lo gozo y esto no es palo, porque esta rumba todos forman alboroso. ¿Cómo baila usted con ese pre-pre, rico rico así? Métale otra vez, que siga la rumba, que no paramos. Ey señores, esto está empezando. Ponte pila, ponte pila, Aragua no no no, Aragua no no no. Ponte pila, ponte pila, Aragua no no no, Aragua no no no. Ponte pila, ponte pila, Aragua no no, Aragua no no. Ponte pila, ponte pila, Aragua no no no, vengan a ver. Dice que este tema ya está sonando, dice que este tema ya está pegando. El ritmo mi gente ya está bailando, venga con mi tema ya está sonando. Bum, suena, bum, baila, bum, mi gente bum bum. Suena, bum, baila, bum, suena, bum, goza como el vigente sabroso. Bueno muchachos, aquí nos quedamos, hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no nos vengan a ver. Oye ronga, ponle la fiona. Tu se le pegas tan rico y sabroso, tu le pegas tan rico y sabroso, ellos le pegan tan rico y sabroso y yo le meto monstruoso. Suéltalo. Ponte pila, ponte pila, Aragua no no no, Aragua no no, ponte pila, ponte pila, Aragua no no no, vengan a ver. Esto tiene un no sé qué, que provoca mover los pies Dale, muévete otra vez, que esto es pa' que baile Baila zumba, pura rumba, esto es puro movimiento de cintura Y si tienes calentura, muévete más, que entonces baila sin censura Cómo baila usted con ese prespre, rico rico así Métale otra vez, que siga la rumba que no paramos Ey señores esto está empezando Cómo baila usted con ese prespre, rico rico así Métale otra vez, que siga la rumba que no paramos Ey señores esto está empezando Bueno muchachos y esto es todo Nada cuando no nos, nada cuando no nos Esta es la maravilla, junto al soldadito Oye Narey, la chiquita pachacona Desde la 135 de julio, produciendo Carlos el de los controles Carlitos majadero Dale travesura, 135 film Oye Goyo, métete Pa' que quiebre cintura Ay Dios mío Este bailecito me despelucó Ha 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 Miran dinner